Datos interesantes acerca de las cabras. Capra aegagrus hircos. La cabra, Capra aegagrus hircos, es un mamífero artiodáctilo de la subfamilia caprinae que fue domesticado alrededor del octavo milenio antes de Cristo, sobre todo por su carne y leche. Al macho de la cabra se le llama cabrón, si bien en algunos países hispanohablantes esta palabra se considera malsonante. Al conjunto de estos animales, criados por el hombre, se le conoce como ganado caprino o ganado cabrío. Es un animal noble de pequeña talla, con cuernos arqueados, muy ágil y adaptado a saltar y escalar. Su distribución es amplia y se encuentra en casi todo el mundo, principalmente en las zonas montañosas. Existen cabras salvajes, pero la mayoría de ellas fueron domesticadas por el hombre. En la actualidad, existen alrededor de 200 razas de la cabra doméstica en todo el mundo, cada una con sus propias características. Su peso oscila entre los 20 y los 140 kilos y los machos tienen dos cuernos huecos. La cabra no se agrupa en manadas como otros mamíferos. Aún así, necesita convivir en grupos de dos o más ejemplares, ya que es un animal social. Tiene un comportamiento muy curioso y le gusta escalar. Sus hábitos son diurnos, por lo que descansa durante la noche. La cabra es capaz de modular el válido para desarrollar diferentes sonidos y acentos según el grupo en el que nazca. Además, la cabra sembra pueden recordar la llamada de sus crías incluso si pasan más de un año separadas. Sus pupilas no son circulares, sino rectangulares. Esto les permite tener un campo de visión de entre 320 y 340 grados. El estómago de la cabra tiene cuatro cámaras para digerir forrajes duros como la hierba y el heno. La reproducción de la cabra depende en gran medida de la raza y del hábitat. El periodo de gestación dura unos 150 días. Por lo general, las hembras dan a luz a dos o tres crías. Apenas unas horas después del nacimiento, pueden sostenerse en pie e incluso seguir a su madre. Una de las especies más conocidas es la cabra miotónica, que se paraliza o desmaya. Sin embargo, lo que en realidad pasa con ella es que cuando se emociona o exista, sus músculos miotónicos se congelan, provocando que vuelque. El macho y la hembra tienen caracteres tan marcados que los hacen distinguirse desde lejos. El primero no solo se conoce a simple vista en las partes genitales y en sus cuernos, sino que el olfato le hace distinguir por lo desagradable de su olor. La hembra es notable por la longitud de sus ubres. Ambos sexos tienen cola corta, un mechón de pelos largos sobre la barba y la mayoría dos glándulas colgantes en el cuello que se distinguen con el nombre de mamellas. Se conoce la edad de las cabras en los dientes y en los anillos o círculos de los cuernos, al igual que la de las ovejas. La vida de esta es por lo regular de 10 a 12 años, si bien cuidándolas mucho suelen vivir hasta 16 o 18.